¿Cuántos likes? 3500 likes ¡En 24 horas! ¡4000! ¡4000! ¡4000! ¡4000 en 24 horas! Si no das like, no vas a encontrar novia nunca Ya está Ni te van a elegir en el drag El amor de ella, no tendrás el amor de ella Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal Me lo habéis pedido muchísimo y aquí está Estamos en baloncesto real Vamos a hacer retitos de baloncesto que sé que os gustan un montón No sé, lo sé Primero de todo, dar las gracias a NextMVP de Pagalona Que tendréis en la descripción todo el acceso, su web Todo lo tendréis todo en la descripción Porque nos han dejado este pedazo de pabellón Que estaréis viendo ahora mismo un plano de cómo es todo Esto es una pasada, esto es un sueño hecho realidad Pero aquí solo que hago yo Es que hay hasta eco, estoy solo No, no estoy solo, porque tengo aquí a dos pedazos de cracks Que vengan por favor estos dos pedazos de señores No sé qué quieren hacer, están correteando No, no, algo, algo ¡Oh! ¿Habéis visto una conversación? Nunca ¡What's up! Vamos aquí a Tresco Ball Ya sé Tresco Ball, su canal, lo tendréis en la descripción Y a Jordi de más 6basket Que tenéis su canal y su canal secundario también en la descripción No, como es lo que dicen en U.S. No pain, no pain Bueno, es como que sea Warcraft Warcraft Vais a tener vídeo en el canal de Tresco y en el canal de Jordi Seguramente Ya te has marronado, ya tienes que grabar un vídeo Vamos a hacer unos contra unos, ¿vale? Que seguramente vosotros queréis ver unos contra unos de nosotros tres Pero vamos a añadir un handicap, ¿vale? El handicap es que tengo aquí en el móvil una ruletita, ¿vale? Tengo una ruletita ¿Qué pasa? Vaya vida Y no voy al gimnasio Sacad vuestras pocas Tengo aquí una ruletita, ¿vale? De todas maneras le voy a hacer una captura ahora mismo Y tendréis... Por aquí, mira Por aquí Aquí tendréis como es la ruleta, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle a la ruleta Y haremos un uno contra uno Y la ruleta decidirá lo que tenemos que hacer en ese uno contra uno Tenemos que hacer un tiro Solo tenemos un tiro Que si se lleva a punto, pues gana ¿Así que? No, voy a ponerme la camiseta delante todo junto Bueno, la voy a poner Se va a vestir Así que vamos a hacer un corte Cuando haga el corte Estará Uriol Estará Uriol con la camiseta delante todo junto Tres, dos, uno Un poco lento ha ido, pero... Se pone la camiseta delante todo junto Estamos preparados Así que ¿quién quiere empezar? Yo Venga Venga, sí Bueno, quizás ¿Quién tira el gasto? Empieza tú, empieza tú Vale, vale Empieza yo Tresco va a defender Me toca defenderme a mí Yo le voy a dar la ruleta Y él no va a saber lo que tengo que hacer Pero Jordi y yo sí que lo vamos a saber Y vosotros también Así que venga Vamos allá, Jordi Vamos Ruletita Está rodando esto La ruleta de la suerte Otra Otra ¿Cómo es? ¿Qué ha salido? Vale A ver, yo no lo he visto Vale, bien, bien Vale Vale A ver si se ve Ahí lo tenéis Lo habéis visto ahí un poquito Vale Vale, ya, 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 ya Vale Vale Solo yo lo tengo Oh Oh ¡Hostia! ¡Dado derecho! ¡Solo voy a pegar! ¡Para acá! ¿Qué es eso? No sé qué he hecho. ¡Fuera de aquí! ¡Ataca, Jordi! ¡Defiendo yo! ¡Vale! ¿Puedo tirar yo? ¿Dónde aprieto? ¿Dónde aprieto? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Ah, una canción de la ruleta de la suerte! ¡Tírale la ruleta! ¿Qué ha salido? No lo veo, no lo veo. No llevo agafas. Tiene que hacer un tiro. Sigue el turmuz de algún jugador de la nevedad que escoja él. Cuando hace pasos, ¿no? ¿Qué hace? ¡Chef, chef! ¡Chef! 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 Vale No sé si se ve Oh, yes Con la izquierda Video ASMR ¡Vamos! 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 ¡Qué diablos! Repetición, ¿eh? ¡Vale! ¡Oh, men! ¿No ha estado? Por la derecha, yo soy zordo Tienes que... Un tiro por la derecha ¡Vamos! Lo que tú quieras ¿Vale? ¡Uy! ¡Jajajaja! ¿Sabes que...? ¿Sabes que estamos saliendo? Ojalá salga el de color verde. Vosotros ya lo habéis visto en la imagen, pero ojalá salga el de verde. Vamos. ¡A por el bote! A ver. No creo, no creo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Lo que ha faltado! Mira, lo que ha faltado. ¿Cuál es la verde? ¡Ah! ¡Lo que ha faltado! Vale, vale. ¡Pada verde! ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¿Nos vamos o qué? Ahora nos vamos y aquí se queda. Venga, hasta luego. Voy a hacer el dribbling de Kairi en el All Star. Ese que hace así por detrás. Vamos a probarlo. Se ha flipado un poco, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Medio distancia! ¡Ah! Un poco de atas muy asombros Como de comforta ¡Cajaro! 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 ¡Defiendes, George! ¡Pero, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Chode! ¡Vamos! ¡Chale! ¡Va a tirar, va a tirar! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Era triple, ¿no? Última ronda. Última ronda. ¿Dos? Dos. Uno, cero. Si meto, empatamos. Y no se quedaremos. Yo me quedo en tresco. Y si no, gana tresco. Así que venga. Empiezo yo contra… No, no, por el último. Ah, yo el último, pues ahora. Vale doble. Con esta última vale doble. Venga, eh. Vale doble. Vale doble esta última. Doble, doble. Una mosca. ¿Qué sale? ¿Qué sale? No lo veo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? El peor que le voy a hacer casi. Vale, 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 vale. Bien. Vale, vale, vale. Tiro imposible, eh. Tiro imposible, eh. Por el tercer tablero. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué es imposible? ¿Era tiene imposible? Muy buena, muy buena, sí señor Para ti era imposible mi triple Vale Jordi, ¿tú qué estás ahí? Mírame a la cara Mírame con la cara destapada Doble o nada Si la metes, le gano Compra, compramos Te lo compro, tío ¿Compras tú? Te lo compro ¿Compras? Es que no la vas a ver Confío en la defensa de Jordi Confío Confío Venga Sal lo que quiero que salgas Que Jordi no lo puede saber ¿Vuelve el escorpión brasileño? No No Me desnudo Sí Sí, 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 sí Lo está ensayando Lo está ensayando Lo está ensayando Si la metes, me desnudo No estáis preparados para verlo Vamos ¡Papá! 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 Tengo pesadillas yo Yo tengo pesadillas con el campeonato de mi Increíble, bueno de verdad, increíble Pues ha sido el vídeo, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 3.500 likes ¡En 24 horas! ¿Qué? 4.000 en 24 horas 4.000 Confío en vosotros, eh Confío plenamente en vosotros Si no das like, no vas a encontrar novia nunca Ni te van a elegir en el draft Ni te van a elegir en el draft Ni te van a elegir en el draft Si no das like 4.002 likes 4.002 likes en menos de 24 Y bueno, muchas gracias también a Tresco Ball y a Jordi Tendréis el canal de Tresco en la descripción también El canal de Jordi en la descripción también Tenéis también el canal secundario de Jordi Que sube por el rato de baloncesto Y NBA 2K también Muchas gracias a todos, espero que le deis like, os suscribáis al canal si no lo estáis Y nos vemos, adiós No, pensabais que va a ser ondarte